en el vídeo anterior le había prometido cuando subiera para arriba le iba a mostrar como normalmente se puede usar el Huppenshack, pones un chef en el piso, le pones el Huppenshack encima, colocas un chef de este lado, colocas otro chef de este lado, siempre estás atravesado, otro chef de esta parte, ya me lo recogió, son Huppenshack, una maravilla, otro de este lado, otro en esta parte, y le colocas otro aquí encima, y vuelvo a pegarse con esto, ya cuando tienes ahí los chefs puestos, de esta manera es la forma en que el Huppenshack trabaja, los frames, como tú quieras, ponen los cuadros y le pones los irons, como tú quieras acomodárselos, esa es la forma más común de usar el Huppenshack, ahí tienes cuatro alrededor, uno arriba y uno abajo, tienes seis Huppenshack alrededor de que él sirve a los seis Huppenshack, ok señores, facilito, le pones lo que tú quieras, toda la colección que tú quieras hacer, todo lo recoge aquí como ustedes quieran, ok, ahí se los dejo, lo metido es deuda, la deuda está cumplida, entonces aquí, esto que está aquí, el Sweetberry, el Sweetberry, lo creas aquí igual, como tienes el Sweetberry, aquí, con el catalítico, acuérdense del catalítico, ok, el catalítico tiene que estar debajo de la fuente, otra cosita que quería aclararles, en el video anterior, o bueno, no en el video anterior, desde que yo tengo el catalítico aquí, cada vez que he hecho una transmutación con los árboles, estaba pensando de que Basky había hecho una Grey, y había cambiado la cantidad de arbolitos que tú has arrojado, o sea, vamos a suponer que arrojabas dos y te daba uno, porque me costaba trabajo, porque si tiraba uno, así cosas por el estilo, y no era eso, es que, como el Endo Frame está aquí, cuando le estaba arrojando el arbolito, el Endo Frame este, me consumía el árbol, si tiraba uno, me consumía el árbol, y no me lo daba, y decía, no, no me lo estaba dando, eso se lo estoy admitiendo, por si, por si alguna casualidad, a ustedes les sucede lo mismo, ok, de acuerdo señor, tenía manzanas, entonces tuve que ir arribita a buscar las manzanas, porque quiero mostrarles, como es que se hace en Botania, como es que obtienes, si estás en el Overworld, o sea, en la Tierra, obtienes el Sweetberry, lo tienes buscándolo por ahí, sabes, en el, este, el Sweetberry, en el Skyblock, lo tienes, si estás en Botania, lo tienes con la manzana, vienes aquí a la fuentecita, donde está el catalítico, y transmuteas, transmutas, el Apo, entre el Sweetberry, ahí tienes ya, el, los Sweetberry, esto, aquí, de la otra manera, si estás en el Overworld, tendrías que ir a buscarlo, y casi siempre está para donde están los, los árboles grandes, en el Bion, el que tiene la tierra, ahora no me acuerdo el nombre, ahí es donde salen los, los Sweetberry, ok, déjenme plantar esto para atrás, eso ya, ahí se los dejo, para transmutar, para obtener el Sweetberry, así, simplemente usas la manzana, usas la manzana, la lanzas en el, donde está el catalítico, debajo de, de la fuentecita de manas, que tenga el catalítico, le lanzas una, dos, tres, cuatro manzanas, y te da el Sweetberry, y ya que tengas el Sweetberry, bueno, pues, lo siembra, y empiezas a colectar el Sweetberry, entonces, yo voy a colectar todo esto aquí ahora, y voy a hacer fuera de cámara, voy a hacer las plantas, y lo que necesitamos, para terminar, lo que es el, 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 el generador de minerales, pero ya completamente automático, sin la intervención de nosotros, para eso también vamos a necesitar, vamos a necesitar, este, botania, vamos a necesitar, el glass, este glass que está aquí, es el, el waste, ves, este, este, este lens, y este lens, este cristal, este lens, este es el wake, este hace que las cosas se caigan, y entonces, como este tiene el efecto de caerse, con este lens, hacemos que, que el stone, se caiga, boom, ¿me entiendes?, yo uso mucho este sistema, porque si lo combinas con Project E, después les voy a hacer un tutorial, les voy a mostrar botania con Project E, para que ustedes vean que bien trabaja eso, entonces, con este lens, con este lens, ves lo facilito que es, prismarine, y el prismarine, el de water, y este, el, el manaleng, este facilito de hacer, ves, pones cuatro manas steel, y el cristal en el medio, y ya tienes el, 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 el lente, base de botania, este es el, el lente base, el, el manaleng, base de botania, manas steel, cuatro manas steel, y un cristal, y entonces con ese creas este, que está aquí, que es, bueno, vamos a crearlo ya, para que, no, no vamos a crearlo ahora, con ese, tomas esto aquí, tomas esto aquí, ves, y tomas el cristal, tomas el cristal, vienes aquí, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, no quiero extenderme tanto, ves, tomas el, 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 el glass, lo pones en el medio, y cuatro manas steel, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, pones, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y uno, y dos, y pones el cristal en el medio, y ya tienes, dos, dos lentes, ahora coges el lente, y lo pones, déjame buscar el, agua, aquí lo pones ahí, pones el de agua aquí, y pones, y aquí tenemos el manalens, este lente, es el que vamos a usar ahora, para activar, en el siguiente vídeo vamos a hacer eso, para activar el, el generator, el generador del stone, de minerales, porque aquí lo vamos a hacer, con weight, dejándolo caer, porque hay otro sistema, que después lo vamos a hacer, de este lado, que es para que él, lo destruya, lo de, lo, lo mine, y lo colecte, y lo ponga en el chest, todo colectado, aquí simplemente lo vamos a colectar, así, como está aquí, el bloque de, 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 el bloque de iron, el bloque de carbón, el bloque de, de las, de, de redstone, todo, cada bloque, pero como viene, con, de bloque, si estás usando, yo, después les voy a hacer un tutorial, de, como trabajar, con, 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 con el mat, project D, project D, es, hasta la idea, que project D, viene siendo, como un market, después, yo les voy a hacer un tutorial, y se los voy a dejar ahí, en, en, en el canal, ok señores, aquí voy a parar, para no extenderme tanto en el vídeo, que ya me parece que me extendí bastante, y entonces, ya en el próximo capítulo, yo voy a hacer fuera de cámara, voy a hacer las maticas, y todo lo que necesitamos, y en el próximo capítulo, ya vamos a trabajar, entonces, lo que es, el generador de minerales, ok señores, hasta aquí se los dejo, denle el like al vídeo si les gustó, y nos vemos en el próximo capítulo, bye bye.